Así transcurrió la protesta de unos 60 trabajadores venezolanos que este miércoles marcharon por las calles de Caracas para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro mejoras en sus condiciones laborales con un salario que sea suficiente y respeto al convenio colectivo. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRA Salud, Pablo Zambrano, afirmó que lo que ganan ahora es insuficiente. En este momento estamos ganando aproximadamente unos 30 dólares, que fue el aumento que otorgó el gobierno, que representan unos 130 bolívares al mes, que es totalmente insuficiente porque no está al alcance del artículo 91 de nuestra Constitución Nacional, que señala claramente que debemos ganar un salario suficiente. El dirigente sindical denunció además que el gobierno de Venezuela alargó la discusión del convenio colectivo, rebajó en un 60% cláusulas económicas y eliminó otras como la del transporte. El salario se discute entre las partes, se habla entre las partes y llegamos a un acuerdo, no el gobierno agarra, no impone, porque en Venezuela ganamos el salario que quiere el Nicolás Maduro y su equipo económico, no el que quiere las partes. El pasado 4 de marzo, el presidente Maduro anunció el aumento del salario mínimo de 7 bolívares, unos 1,6 dólares, a medio petro, una criptomoneda promovida por su gobierno y que al cambio supone 28,9 dólares, lo que significa que el incremento fue de 1,705%. ¡Gracias! 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 Gracias.